Bueno, Villa, y el último incidio, platícanos lo que se dio en Mexicali también. Sí, este incidente que la verdad es que son de estas cuestiones que nos encienden las alarmas, también así como lo fue el tema de la estación, dos ataques, si lo piensas, durante la madrugada del fin de semana, uno que fue lo de la estación Barcelona, aunque ya era madrugada del lunes, pero seguía siendo como noche de domingo, y este ataque que se da en la colonia La Luna, ubicada al poniente también de la ciudad, por eso es por lo que también llama la atención, un grupo de individuos, varios sujetos irrumpieron en un domicilio ubicado en esta comunidad, entran, revientan el domicilio y agreden con armas de fuego a las personas que se encuentran durmiendo en ese momento, ni siquiera alcanzaron a reaccionar, se encontraban dormidos en su domicilio, los rafaguean con arma calibre .223, otra vez armas de alto calibre, de uso exclusivo del ejército, como ocurrió en el tema de la estación Barcelona, y pues terminan quitándole la vida a estos tres individuos que se encuentran plenamente identificados ya por la autoridad, uno de ellos de nombre Eduardo Medina Ondiveros, de 40 años, Carlos Martínez, de 29 años, y un tercer sujeto, el cual se estima que tiene alrededor de 40 años, pero que no se tienen mayores datos sobre él, y pues bueno, la verdad es que es un incidente que se da al interior de un domicilio, o sea, fueron directamente hacia las víctimas que se encontraban en este lugar, que cabe señalarlo, era el domicilio número 7 de la avenida San Felipe Rico, según lo que comentó la propia autoridad, la gente que nos está sintonizando puede ver las imágenes de estos ataques que se estuvieron dando, y pues bueno, son parte de la jornada violenta de fin de semana, que tenemos que mencionar, y que no son cosa menor para nada, Jorge. Sí, no, y es el Baja California rojo, ¿no? Y termina, digo, prendiendo códigos de ver cómo se atiende el tema de la violencia. Obviamente podemos empezar este análisis de la labor que tiene la Guardia Nacional, o tienen los militares. ¿La labor de la Guardia Nacional? La labor que deberían, los que deberían de estar trabajando, ¿no? Y no de corruptos. Sí. De esos delincuentes. No, que deberían de estar trabajando, la verdad, y es ahí donde, pues hay muchos vacíos, este, en cuestión de estrategia o de la misma actividad. Y no lo decimos porque, es que a mí se me hace cuando se habla así, es a lo fácil, ¿no? El decir, pues es que no hay nadie trabajando, no hay coordinación, la típica, ¿no? Tiene harto esa palabra coordinación entre las corporaciones. Es que los tres órdenes de gobierno no se coordinan, y cuando se coordinen vamos a salir de esta. Siempre es como irte a lo más fácil. Yo tengo, tengo, tengo 11 años ejerciendo el periodismo yo, tengo 11 años escuchando esa misma respuesta, y no se da nunca. Increíblemente. Y por más que cambió la gendarmería de Peña Nida. Ajá, sí, la Policía Federal Preventiva. Sí, todo se hizo, y ahora con la Guardia Nacional, pues es exactamente lo mismo. Y es que, pues bueno, ahora la apuesta es la Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional, ya está todo planchado para que se concrete esta reforma constitucional del presidente Andrés Manuel y del PRI. Pero lo que ha terminado por pasar es que no bajan estas estrategias, ¿no? O sea, no se determina. No hay algo que nos diga que esto esté avanzando para mejorar, o ya no hablamos de un cambio de estrategia, sino puntualizar que sea la misma o hacer algo diferente. La realidad es que se dan ese tipo de situaciones en donde son totalmente los mensajes de impunidad que da el crimen organizado a la delincuencia. Rafaguear una sesión de policías, matar a familias mientras dormían, o asesinar en una glorieta a plena luz del día. O sea, todos son mensajes de impunidad. Sí, todos son mensajes que no se van a resolver. Como lo comentas, permanecerán lamentablemente este tipo de incidentes pareciera en la impunidad, porque recordarás que iniciando el año también se dio un multihomicidio aquí en Mexicali, en el Valle de Mexicali, para ser más concretos. Un grupo armado irrumpió en las mismas condiciones, solamente en el Valle de Mexicali. Rafaguea a las personas que se encuentran al interior. Y bueno, se habló de que había unas personas identificadas y seguimos esperando el momento en el que lo resuelvan. Yo todavía ya va a cumplir el año. Yo creo que no se va a resolver ya. O digo, esperemos a ver qué ocurre. Pero a lo que voy es, son situaciones que se están permitiendo, que cada vez son más laxas y pareciera que se busca atender otros temas a lo mejor mediáticos o más espectaculares o cuestiones que lo consideran como una ofensa a la autoridad. Pero no los que son el día a día de la atención de las personas. Sí, y miren, a ver, la Policía Municipal, con sus deficiencias, con sus limitantes, ¿no? Tanto déficit en cuestión de elementos como de unidades, pues tienen que hacer un trabajo distinto. ¿Por qué? Porque igual, desde que empecé a reportear Villa, siempre estamos hablando de déficit. O sea, no alcanzamos y no lo vamos a alcanzar porque no hay suficiente presupuesto, no hay ni siquiera los elementos. Pero bueno, eso sí, Villa, tenemos a 130 agentes que no tienen armas, agentes estatales, que dos generaciones, en diciembre sale la tercera generación de policías estatales que ya están graduados, que ya cumplieron la academia, que ya se les está pagando y pues no tienen arma. Los tienen ahí padroteando nomás, sentados ahí adentro de la oficina, en la mesa del rincón. Sí, es cierto, tenemos semanas con este tema y no lo habíamos platicado, ¿verdad? Y entre ellos chocan en la oficina. Sí, es la césped, es la nueva césped. Ahí están todos al revés, césped, chocando entre todos. Es la nueva Secretaría de Educación. Llega la persona de fuera, es un simulacro. Simulacro es un simulacro, ¿no? Es que no hay espacio. Imagínense, 130 lo que todos están ahí sentados. Sí, no tienen nada. Y al final son elementos que ya se les está pagando, como dices, que ya están preparados, están adiestrados. Cuando salieron, pues estaban delgados porque acaban de la academia. Ahorita ya otra vez obtuvieron peso nuevamente. Y luego más porque no están haciendo nada de actividad física, por así decirlo. O sea, están sentados. Están sentados y no tienen realmente diligencias que hacer. O sea, si tenemos un problema con el tema de los escoltas, que ya sabe que hasta el subdirector administrativo de la Coordinación General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada siente que tiene que tener escoltas. O sea, no sé por qué. O sea, pero todo el mundo quiere escoltas. Es como rebatinga, ¿no? Como si fuera bolo de escoltas para la Secretaría. Es un bolo de escoltas. Es un bolo de escoltas en el gobierno actual. Y pues bueno, aún pese a esto, bueno, agregándole esto, hay un grupo de 100, más de 100 elementos que se encuentran sin poder trabajar porque no tienen armas. Y esto se debe a que no les han brindado la licencia de portación de arma a estos elementos. El problema es que ya llevamos un año. Además, Villa, es algo que ya sabías, ¿no? O sea, yo entiendo que no es un trámite como, este, no sé, como cualquiera que usted pudiera escribir. Es decir, uno de gobierno, pero entonces son más difíciles. La licencia. Como de regularización de carro. No, es que está peor. No, es que está peor. Vamos a ver qué sale primero. Si regularizan el autochocorate o que le entreguen la licencia de armas. En nuestro país todo trámite gubernamental es engorroso, difícil. Nada más que acá no puede haber coyotaje. Sí, hay, sí. Aquí en las armas que le dan a los elementos de la policía estatal o de la fuerza estatal no puede haber coyotaje. Bueno, al menos eso. Se supone. Eso esperemos. En teoría. En teoría. Pero va a salir una generación y ya tú prevés. O sea, sí entiendo que dure seis meses quizá. O tres meses sin arma en lo que está el trámite. Pero se supone que tú ya vas previendo esto, ¿no? Sí, la que sigue, la que sigue. Es como los aparatos de aire acondicionado para las escuelas de Mexicali que la Secretaría de Educación los va a tener listos para enero. ¿No? Para que ya los ladrones puedan llegar y robarlos a gusto. Pero bueno, es...